¿Qué tal, Juegos Amigos? Yo soy Luz. Hoy me acompaña Jorge en una visita mágica, linda y preciosa aquí a Montecasino en Plaza Satélite porque vamos a jugar Fallout. Está increíble, me encanta, es comida, son juegos, ¿qué les puedo decir? No se despeguen. Comenzamos. Y bueno, ahora sí, Jorge, cuéntame cómo se juega este increíble juego de pelea de cocineros, bueno, está increíble la caja. ¿De qué se trata? Mira, en este juego vamos a hacer dobleces, le vamos a hacer dobleces a nuestro mantel. En nuestro mantel vienen diferentes platillos, vamos a destapar una tarjeta, esa tarjeta nos va a decir qué platillo vamos a dejar a la vista, entonces tenemos que doblarlo de tal forma de que solo a la vista quede el platillo que nos está pidiendo la tarjeta. Si de por sí soy glotona, Juegos Amigos, a un juego que es comida me abre la posibilidad de todo lo que voy a almorzar, comer y cenar los próximos días. Vamos, esta es la versión sencilla y más porque traigo una mano disponible, entonces 3, 2, comenzamos. Ahí está. Entonces, si fue correcto, agarras la bolita. Tomas la bolita de Polit, la colocas sobre tu mantel. Como ya no termina tiempo, pago con una estrellita. Al final, quien te queda sin estrellitas es el pagador. Qué emoción, llevo 3 todavía. Pero todavía Jorge me puede ganar. Entonces, vamos Jorge, vamos a extender esto. Volteamos una nueva tarjeta. 3, 2, viene. Y esos son 3 platillos diferentes que tenemos que identificar y dejar. Y es bastante interesante porque son 3, o sea, no es simétrico como tal. Entonces, eso es mucho más divertido ver cómo vamos a dejar 3 platillos. O sea, puede ser una hilera. Así es. Y ahí está. He practicado todo mi vida. Pues yo pago mi estrellita. Este juego me gusta, el juego me gusta. Vamos con la última. Gracias, Jorge. Y dejamos una vista a los ingredientes. Ok. Es muy interesante. ¿Y qué habilidades desarrollamos con este tipo de juegos, Jorge? Principalmente visual, para identificar los platillos que vienen en el ingrediente. Y limitar a los que nos está pidiendo la tarjeta. Sí. Otra vez. Gracias, Juan Amigos. Gracias por... Ahí está mi estrellita. Es muy interesante. ¿Cuántas personas pueden jugar al mismo tiempo? Pueden jugar hasta 4 jugadores. Entre más jugadores, pues más divertido. Sí. Es muy padre. Nada más para mostrarles. Hay otras tarjetas. Aquí ya va subiendo el grado de dificultad por cómo van los dobleces. Y también porque entre más dificultad tengan, hay que hacerlo exactamente como viene en la tarjeta. Así es. Requiere más dobleces. Y también se puede ocupar el lado de atrás del mantel. Aunque es lo mismo. Ahora sí que hay que encontrar la solución para llegar a lo que nos pide la tarjeta. Sí, porque es como reflejo, ¿no? No es igual, no es la misma posición. Y eso es sumamente interesante porque puedes decir, ya, ya acabé. Y no, era broma. Todavía está al revés. O otras veces te confunden los platillos, ¿no? Que a veces dices, ay, yo creí que era ese y estaba seguro. Y visualmente como que te confundió. ¿Cuánto tiempo puedes jugar con este? O sea, ¿en cuánto tiempo ya acabé? Depende de las rondas. Por ejemplo, cada ronda puede durar 10 minutos. Son juegos muy rápidos, muy sencillos. Eso es lo que lo hace también muy divertido. No te aburres. Estás todo el tiempo reiniciando ronda, ronda tras ronda. Me encanta. Y también hay algo que me encanta de Monte Cassino. Y es que pueden venir aquí a conocer y a jugar. Así es. Ahora sí que siempre tenemos juegos disponibles para mostrárselos a las personas y a los niños. Para que los jueguen, los conozcan y se animen a llevárselos a sus familias, a sus fiestas, a sus amigos, etc. Muchas gracias, Jorge, por acompañarme el día de hoy. Gracias a ustedes y los esperamos pronto y nos siguen visitando. Recuerden, bueno, amigos, hoy estamos aquí en Monte Cassino, Plaza Satélite. Está increíble. Estamos muy cerca de las escaleras, muy cerca de Liverpool, en el primer piso. Para que no se lo pierdan. Vengan, vean todo lo que hay. Yo a mí más de un rompecabezas lo necesito en mi vida. ¿Y qué les digo de los juegos de mesa? Me encantan. Yo soy Luz y nos vemos en la próxima con más de Juegos Juguetes y Coleccionables. Los quiero. Bye, bye. Juegos Juguetes y Coleccionables.